Bienvenidos a Teatroremas. En el capítulo de hoy se hará un resumen de la obra de teatro de Elena Garro de 1965, Los perros. Tercera llamada, tercera. ¡Comenzamos! Hola, soy Manuela. Tengo una hija de 12 años, llamada Úrsula, y estamos en una feria en el pueblo de San Miguel. O bueno, yo estoy haciendo tortillas y ella está planchando su vestido para ir a la feria y vender. Hola, soy Úrsula, hija de Manuela. Hay un chico mayor llamado Jerónimo que me mira muy extraño. Ya le dije a mi mamá, pero no me hace caso. Hola, soy Javier, el primo de Úrsula. Vengo a advertirle a Úrsula que Jerónimo piensa en robársela esta noche. Yo escuché que decía, me gusta la mujer tiernita, no me gustan las macizas. Mamá, mi primo Javier dice que Jerónimo va a robarme esta noche. No es bueno quedarnos solas, pero no podemos irnos sin la venta. ¿Para qué me quiere Jerónimo? No, para nada. Tú no tendrás mi misma mala suerte. Cuando tenía tu edad, Antonio Rosales me robó de mi casa. Mi primo Hipólito vino a advertirme, pero solamente quería asustarme y saber que no hubiera nadie en mi casa. Tengo miedo. En una de esas, Rosales me dijo que me tumbara en el suelo. Yo no le hice caso y la pedríe. Y él me golpeó con una roca en la cabeza y no supe más de mí. Al día siguiente tenía las piernas hinchadas hasta los tobillos. Después de siete años de búsqueda, me encontró mi mamá y me preguntó si tenía hijos. Le dije que sí. Una. Úrsula. Después, Rosales llegó borracho y la mató. ¡Qué silencios! ¡Qué silencios están los perros de mi casa! Y así termina esta obra de teatro, dando a entender que a Úrsula le pasó lo mismo que a su madre. Si les gustó el video, compártanlo y denle like. Suscríbanse y activen la campanita. Cada sábado hay video nuevo. No olviden seguirme en Instagram. Les dejo el enlace en la descripción. ¡Hasta luego!